Ayer en horas de la noche, y seguimos con la misma tónica, es el tema de la seguridad, de la violencia que estamos viviendo como país. Para variar, ayer en horas de la noche, la provincia de Esmeraldas, y hoy vamos a tener una de nuestras entrevistas, será con Ismael Bernal, sociólogo esmeraldeño, ciudadano esmeraldeño, para abordar también lo que está sucediendo y sigue ocurriendo en su provincia y en la capital provincial Esmeraldas. Nuevamente hubo enfrentamientos, no sé si podemos ir rodando las imágenes que nos llegaban ayer en horas de la noche, a través de las redes sociales, enfrentamiento entre delincuentes, no sé, tenemos las imágenes de Esmeraldas, enfrentamiento entre delincuentes y militares en las calles del centro de la ciudad, una ciudad que por cierto, a partir de ciertas horas ya empieza a convertirse en una ciudad fantasma, porque las actividades comerciales, laborales, profesionales, incluso educativas, están suspendiéndose o cerrándose antes de hora, entonces ya con estos niveles de violencia que está viviendo la provincia y la ciudad, es muy difícil que restaurantes, tiendas, negocios, cualquier tipo de local comercial pueda atender, no sé, pasadas las 4 de la tarde, 5 de la tarde, qué sé yo, entonces ayer nuevamente, y esto era tipo 2230 más o menos, que ya empezábamos a recibir reportes de algunos amigos esmeraldeños y también obvio desde las redes sociales que empezábamos a ver, que estaban registrándose ya enfrentamientos, cruce de balas, tiroteos, ahí vemos a los militares, patrulleros de la policía recorriendo las calles, enfrentándose nuevamente contra los delincuentes que siguen haciendo de las subidas en Esmeraldas, entonces este es el panorama en Esmeraldas, sigue la violencia tomándose las calles de esta querida ciudad y querida provincia, mientras tanto las bandas delincuenciales a sus anchas y a vista y paciencia del gobierno y de todo el país, por supuesto, se dan y se siguen dando el lujo de hacer conferencias de prensa e intervenciones, desde las cárceles, ahí van ustedes a poder ver imágenes también de, ya fueron los choneros, fueron con alias Fito, también los Ben 10, los Chone Killers, los tiguerones, qué sé yo, todos estos delincuentes, además hay una imagen que creo que esa es desde la cárcel de Esmeraldas, la que están ustedes viendo en la esquina superior izquierda, una mesa repleta de armas blancas, de pistolas, de armas, de granadas, no sé ni qué cosas nomás habrá ahí, pero lo que sí se ve es una mesa repleta de armas blancas y de pistolas y granadas, y ahí la pregunta es, bueno, hasta dónde llegaron, qué alcances tuvieron, qué éxito, además las famosas intervenciones y decomisos de armas de los militares y policías durante los días posteriores al fin de semana que vivimos, en donde la penitenciaría del litoral se había convertido en una carnicería, y yo no exagero cuando digo que ya los centros de privación de libertad en Ecuador no son centros de rehabilitación, ya dejaron de ser eso hace mucho tiempo, ya ni siquiera son cárceles, son carnicerías humanas. Escuchemos lo que dice un miembro de la Policía Nacional con respecto de lo que encontraron en los barridos que hicieron en las últimas horas en la penitenciaría del litoral. ¿Están dormidos? ¿Tenemos o no la declaración de César Zapata, comandante de Policía de Guayas? Ahí atrás mío que se encuentran las evidencias, tenemos 13 armas cortas, es decir, entre pistolas y revólveres, tenemos 13 armas largas, fusiles, tenemos una lanza granada y tenemos una granada. Estos indicios fueron encontrados encaletados en diferentes pabellones del Centro de Rehabilitación Social y gracias a la intervención de la Policía Nacional y con actividades de inteligencia se logró detectar esos lugares donde estaban encaletados y logramos extraer esos indicios. Tenemos también 6 radios de comunicación, 127 celulares, 5 chalecos, tenemos 4.341 dólares de dinero en efectivo, tenemos 6.000 municiones de diferentes calibres, eso llama muchísimo la atención, tenemos de calibre 9 milímetros, 223 y otro tipo de municiones. Tenemos 23 sobres de droga y marihuana, al momento también criminalística, todavía nos encontramos en el operativo realizando una investigación en el sitio, pero hasta el momento tenemos 11 cadáveres y 29 piezas anatómicas. El día de hoy Policía Nacional ya ha periciado todo este tipo, especialmente el armamento, con la finalidad de ya poner en parte a órdenes de autoridad competente. Policía Nacional continuará trabajando, vamos a realizar otras intervenciones en otros centros penitenciarios y vamos nosotros a seguir con esto a fin de poder nosotros mantener el control y la tranquilidad en el interior de los centros de rehabilitación social. Bien, quienes ustedes estaban escuchando era el General César Zapata, Director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía. Al General Zapata le llama la atención haber encontrado 6 mil municiones, a mí no me llama la atención, me espeluzna, me asusta, me preocupa, no me llama la atención. Habla de recuperar el orden y la tranquilidad, por el amor de Dios. Y lo otro, aparte de los cadáveres, ya vemos que ayer según los reportes de Fiscalía, hay que ver también, Fiscalía, qué está haciendo con respecto de los temas de violencia. ¿Cuáles han sido los avances de las investigaciones con respecto de, por ejemplo, acontecimientos como el asesinato de Rubén Cherres? Nos vamos a preguntar todos los días, señores de la Fiscalía, señora Fiscal, ¿qué pasó en torno al asesinato de Cherres? ¿Quién lo mató y quién lo mandó a matar? Porque ayer a propósito de el asesinato de un colega periodista en la provincia de Manaví, un hecho que ocurriera antes de las elecciones del 5 de febrero, recordarán ustedes, un candidato aconsejal, me parece que era en Manta, por las listas de la Revolución Ciudadana. Se, entiendo, ayer escuchaba eso al menos, se juzgó a los autores materiales del crimen, pero no se avanzó más, o sea, para, por ejemplo, determinar quién mandaba a matar a este periodista. ¿Por qué? Entonces, saber si es que desde la justicia, desde la Fiscalía, se está haciendo algo más para determinar cuáles son las causas de hechos, como por ejemplo, el asesinato de Rubén Cherres. Bien, otra cosa que a mí no me da mala atención, sino que también me espeluzna y me asusta, es que aparte de los 31 cadáveres que se encontraron, hay 29 piezas anatómicas, de ahí, fíjense ustedes, que cobra mucho sentido el relato de este guía penitenciario, que fue publicado por el portal Digital Primicias y que nosotros ayer lo revisáramos con ustedes, que también eso es algo que no nos da mala atención, sino que espeluzna, ¿no? El hombre decía, serán al menos unos 50 privados de libertad asesinados, lo que va a ser difícil determinar, porque además están desmembrados, están descuartizados, están partidos en piezas, cortados en piezas, como si se tratara de presas de pollo, les decía yo ayer, y algunos otros están hasta incinerados, entonces va a ser muy complicado saber y determinar cuántos mismos que fueron asesinados, pero este guía penitenciario decía al menos 50. ¿Podemos escuchar de paso de una vez lo que dijo el otro Zapata, Juan, el ministro del Interior, el encargado de esa Secretaría de Estado, que en lo que va del año, ya 27 de julio, tiene apenas ejecutado el 8.8% de su presupuesto? La fuerza coercitiva del Estado, al hacerse presente en los pabellones de la penitenciaría, existen las reacciones y esas reacciones se dan en los territorios, obviamente que ellos tienen injerencia, especialmente en Esmeraldas. Cuando nosotros hacemos los análisis de inteligencia para operar estas acciones, obviamente se las tiene, está dentro del mapa de posibles actos que pueden hacer. Recuerden la ocupación de noviembre, en noviembre cuando intervenimos también en ciertos pabellones, tuvimos las reacciones en Durán y obviamente en Santo Domingo y también en Esmeraldas, por lo tanto son esas reacciones y la ciudadanía que tenga claro a lo que nos estamos enfrentando, nos estamos enfrentando a crimen organizado que cuando se ven tocados, cuando ven y sienten el poder del Estado, pues generan estas reacciones, pero vuelvo a repetir, no hemos tenido fallecidos, heridos, especialmente en Esmeraldas, y es eso lo que quieren generar, ¿no? Siempre acciones en bombas, de gasolina, en instituciones del Estado, pero la policía y la Fuerza Armada, vuelvo a repetir, están ya en Esmeraldas operando. Cuando los delincuentes sienten el poder del Estado, pues ahí le pasé un material último, y si puedes buscarte otro de este mismo personaje que te acabo de pasar, porque me dicen que la entrevista en este momento en Ecoavisa es una perla, sería buenísimo seguir teniendo cortes, pero cuando tengamos de este que te pasé, me avisas de inmediato, porfa, Javi, y este víctima. El poder del Estado, ¿cuál poder del Estado? Si está clarísimo que el Estado no tiene control de las cárceles, y que prácticamente ustedes están de rodillas, Ministro Zapata, frente a todo el poderío que han demostrado tener estas bandas de crimen organizado, porque además el poder del Estado ustedes no lo están ejerciendo porque su ministerio, por ejemplo, es incapaz de ejecutar el presupuesto que tiene asignado para dar seguridad a la gente. Entonces, ¿de qué poder hablamos? El relato del guía penitenciario de ayer, si ustedes lo recuerdan, es, y termina siendo así, absurdo, pero es real. Cuando nos dice, la policía y las fuerzas armadas están simulando intervenir en las cárceles desde el exterior, y que finalmente intervienen y toman, entre comillas, el control, decía el guía para la foto, una vez que a los delincuentes adentro de las cárceles se les acaban las municiones y se les acaba la dinamita y los explosivos y las granadas. Entonces, una vez que pasa todo eso, se ejerce todo el poder del Estado del cual habla el señor Zapata. Por una explicación que también hacía el guía penitenciario, que tanto a él como a los policías seguramente lo que les preocupa es cuidar y salvar su vida, y que los policías seguramente también estarán igual o todavía más asustados que los propios guías penitenciarios. Hay una declaración del señor Zapata, es que además habría que ir revisando las contradicciones que han tenido los funcionarios de este gobierno durante todo este tiempo. Ahora que dice que por el poder del Estado que han demostrado y no sé qué, ocurren otros brotes de violencia y no sé qué, al contrario, lo que están diciéndoles los delincuentes haciendo lo que hicieron la jornada del martes después de que la violencia se trasladó a Esmeraldas y a otros puntos del país, es diciéndoles que ellos tienen el control de las cosas y que si finalmente el Estado y el gobierno no sea los caprichos de estos señores, ellos van a seguir incendiando Esmeraldas, Durán, Manaví, lo que sea. En alguna declaración que le dio Juan Zapata a Carlos Vera, yo recuerdo, y fíjense que habría sido genial si es que la encuentro, mañana la pasamos y volvemos nuevamente sobre lo mismo, porque es indudable que durante toda esta semana el tema va a ser la violencia y la inseguridad. Zapata decía que lamentablemente sí, que la capacidad y el poder de las bandas delincuenciales y el crimen organizado sobrepasó la propia capacidad del Estado. Hoy habla del poder que ha ejercido el Estado en la cárcel de Guayaquil. El problema es que hay otras decenas de cárceles en el país en donde ustedes no tienen el control. Y tanto no tienen el control, señor Zapata, que los presos, los criminales, los líderes de estas bandas delincuenciales y criminales se dan el lujo de hacer ruedas de prensa exhibiendo su arsenal. Entonces lo que usted dice es una contradicción en sí misma. Increíble. 24 piezas además, los cuerpos ahí desmembrados y de tales. Tenemos listo el corte. Hace pocos minutos nada más ha brindado o está brindando, creo en este mismo momento, una entrevista. Adivinen quién apareció. Uno de los personajes más buscados del gobierno en estos días, el secretario de Seguridad, si ha tenido todavía secretario de Seguridad del Ecuador, Wagner Bravo. Escuchémosle. Lenin, la solución es a la violencia que es, está institucionalizada y desde mi punto de vista con respeto a quienes nos escuchan es porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos a quienes les corresponda, en donde creemos que la inconducta y lo que era norma de comportamiento ahora es algo normal, realmente nos invita a tener información que se vuelve inteligencia y determinar cuáles son las posibles causas por lo que estamos viviendo en este momento y muchas de esas causas son estructurales, no solamente son coyunturales y es a lo que tenemos que atacar porque el concepto que tiene hoy el Estado es de una seguridad integral y seguridad integral quiere decir que abarca a todas las instituciones del Estado e inclusive a todos los ciudadanos, cerca de 18 millones de ecuatorianos que somos y también atacar a todas esas aristas de violencia que tenemos en el país porque recordemos que el crimen organizado no solamente es microtráfico, es tráfico de armas, de explosivos, minería ilegal, trata de blancas, coyoteros, lavados de dinero, es decir, el país realmente está en una crisis de un ataque del crimen organizado muy fuerte y que tenemos y lo estamos enfrentando. Y a la pregunta es ¿cómo? Porque el diagnóstico que hizo el señor ya, ya eso lo sabemos, bla, bla, ya lo sabemos, todos los ecuatorianos lo sabemos. El tema es ¿cómo? ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cómo enfrentan a la violencia que generan estas bandas criminales que manejan una economía subterránea millonaria con esos recursos a cuentagotas que el Ministerio del Interior está destinando para la seguridad? ¿Cómo enfrentamos a la delincuencia que tiene todos los recursos del mundo? Seis mil municiones señor Bravo se encontraron en una cárcel en una cárcel que se supone que es controlada por ustedes por usted ya metieron seis mil municiones y lanzan granadas metralletas usis minibusis pistolas revólveres no sé en sus narices entonces la pregunta es ya ya el diagnóstico lo tenemos el problema es ¿cómo? ¿qué están haciendo? no están haciendo nada están ahorrando plata al Estado el problema es que mientras ustedes siguen ahorrando plata al Estado en esa suerte de austericidio los ecuatorianos seguimos pagando con vidas por si no se ha enterado señor Wagner Bravo el día domingo le mataron al alcalde de Manta y en lo que va del año debemos estar ya bordeando las tres mil ochocientas muertes violentas calculo yo porque si hasta el dos de julio eran tres mil quinientas sesenta y pico hoy debemos estar por tres mil ochocientas seguramente y en lo y si seguimos con ese ritmo lo han dicho los propios especialistas que evidentemente saben más que usted sobre temas de seguridad estaremos cerrando el año con un promedio de cuarenta muertes violentas por cada cien mil habitantes y nos habremos convertido para entonces en el país más violento de la región señor Wagner Bravo secretario de seguridad del gobierno del señor Lazo y otra cosa a propósito de si vuelves a poner Esteban la imagen de la captura de los famosos delincuentes de estos dando ruedas de prensa esto es gracioso porque en medio de todo el desastre y el descalabro que vivimos ayer para las veintiuno ahora se había convocado a un mensaje a la nación que finalmente lo suspendieron quienes no suspendieron los mensajes de la nación fueron estos criminales que se dan el lujo de dar ruedas de prensa desde la cárcel están llamando a un pacto entonces están los lobos los tiguerones ya se han sumado todos creo ahora todas las bandas de estas los chonequilers los vendiés los cuantitos esto ocurre el pacto entre bandas a vista y paciencia también del gobierno y claro tiene que ocurrir con la anuencia del gobierno cuando la propia gente del gobierno y los candidatos del gobierno se la han pasado desde el fin de semana tratando de acusar a un partido político y a una candidatura de querer pactar supuestamente con los delincuentes por un desliz en una declaración un desliz que además era una equivocación lo dijimos ayer ok pero es en este gobierno en el gobierno del señor Lazo en el gobierno que fue respaldado en su momento por Sonnenholzner que salió a decir votarán bien en 2021 por Jaco Pérez que dijo que es preferible tener un banquero por el señor Topic que dijo que votó por Lazo y que es más que él ya le ha dado el plan de seguridad al gobierno esto también fue muy gracioso porque era un abogado de los tantos que hay en Twitter le dice usted que tanto habla de seguridad candidato ¿por qué no le entrega su plan de seguridad al gobierno para que ya por fin Topic sale y le dice pero si cuando me invitaron a ser secretario de seguridad yo les di el plan de seguridad pero no lo han ejecutado entonces el abogado le dice pero hágalo nuevamente en un acto público mendigando que les den un plan de seguridad a los candidatos es chistosísimo pero bueno ahí están todos estos candidatos que apoyaron en su momento a Lazo que públicamente han dicho votamos por Lazo creíamos que Lazo era el hombre que él nos iba a salvar y bueno Lazo nos llevó a convertirnos en lo que somos ahora y en lo que vamos a ser seguramente el país más violento de la región pero el pacto entre las bandas entre los delincuentes está ocurriendo ahora con Lazo en el gobierno para que se dejen ya de politiquerías y de ofrecimientos ridículos y que le bajen también el tono a ese verbo en campaña que lo que hace es simplemente echarle más gasolina al fuego han pasado dos días desde que se conoció que por efecto de toda esta ola de violencia dos periodistas más con estos ya van cinco que tienen que salir del país para tratar de salvar su vida se van me refiero a Boscan y Mónica Velázquez de La Posta y ayer leíamos con ustedes un hilo que subió el socio de Boscan diciendo que todo esto el gobierno lo sabía que se habían encontrado mensajes en el celular de Rubén Chérez amigo del cuñado del presidente donde se sabía del seguimiento que estos delincuentes estaban haciendo del equipo periodístico de La Posta y que todo esto tendría que ver con la sede venganza que tiene Lazo en contra de Boscan de Velázquez y de La Posta yo quiero recordarles a ustedes que el pasado 11 de noviembre si podemos ir rodando las imágenes también o la captura de lo que pasó aquel 11 de noviembre el presidente Lazo en un acto público también que lo vendieron como un gran evento y que hay que recordar también que esto fue parte de la hoja de ruta que definió el gobierno de Lazo desde un primer momento no se olviden que el primer proyecto de ley que envía Lazo a la asamblea fue la reforma a la ley de comunicación entonces montaron este show y ahí le ven ustedes a Lazo votando la famosa ley mordaza como él le llamaba la ley de comunicación al tacho de basura de la historia y no sé si ustedes me dicen si tenemos algún extracto un corte de Guillermo Lazo de lo que fue ese día sus palabras en donde él trataba de dorar la píldora de la píldora a la prensa al periodismo que durante estos dos años se ha mostrado casi obsecuente y obediente con su gobierno que le ha servido para cuidarle las espaldas en momentos críticos como las protestas de junio en donde la misma gente de la posta ayudó a sostener a Lazo entre muchos otros y después claro durante el juicio político también entonces Lazo era el gran amigo de la prensa era el que estaba desmontando la ley de comunicación que supuestamente perseguía a los periodistas y de tales y ahí ustedes tienen al presidente lanzando a un tacho de basura muy bien puesta a la escena ese día en la gobernación del Guayas hoy ese presidente que defiende la libertad de prensa la libertad de expresión no ha dicho una sola palabra con respecto de la huida de no solo de Boscan y de Mónica Velázquez sino de cinco periodistas en general que han tenido que salir corriendo de este país por la violencia no porque alguien rompió un periódico o porque alguien puso un tweet diciendo los corruptos siempre fueron ellos porque además acá creen que con un tweet ya me mataron qué miedo Correa va a tuitear no acá recibieron amenazas de muerte acá son víctimas del crimen organizado que va a sus anchas porque hay un estado inexistente y debilitado y me van a decir bueno pero están con vida y salieron del país no pues el señor Gerardo Toledo fue asesinado en Manta en febrero periodista reportero y a ellos ahora que salen corriendo lo hacen por salvar su vida no lo hacen porque ay Correa tuiteó qué miedo se van porque tienen que salvar su vida pues porque ahora ya no está la supercom para pedirles una rectificación no les están pidiendo que rectifiquen una mala información una noticia falsa les están amenazando de muerte por eso se van no porque el cordicom la supercom el carlos de ochoa uy qué miedo la sanción no ahora se van porque tienen que salvar la vida no más pero el gobierno y el presidente Lazo se vendió como el gran defensor de las libertades de los derechos civiles el gran amigo y el aliado de la prensa hoy el presidente mutis ni una palabra empezando por él no no ha dicho nada con respecto de ni de los de la posta ni de los otros tres que se fueron antes corriendo de acá por salvar su vida hay secretaría de comunicación en este país secretario o secretaria no tengo idea hay ministro de gobierno sí claro está para pelearse todavía con los ex asambleístas para eso está Cucalón había secretaría de derechos humanos ahora ya no hay bueno nadie del gobierno ha dicho media palabra más allá de haber montado ese show de tirar el Gerardo Delgado perdón muchas gracias Marco muy gentil perdón tenía un error ahí en el nombre del periodista Manavita que fue asesinado Gerardo Delgado gracias más allá del show que montaron y la puesta en escena de aquellas de aquel de aquel evento en la gobernación del Guayas ¿qué ha hecho el gobierno del presidente Lazo en beneficio de la libertad de expresión y del periodismo? nada cero pongamos lo que dijo Lazo en aquella ocasión en donde les doró la píldora porque además no fue sólo que votó la ley de comunicación al tacho de basura ese día también condecoró periodistas cosa que les encanta a los periodistas que el gobierno les invite a los cocteles y que les ponga una medalla del otro lado nos encontramos quienes estamos a favor de la democracia a favor del pueblo pero no basta con que sepamos eso todo lo anterior debe de ser repetido investigado y libremente difundido por eso es tan importante que esta ley de comunicación llegue en este preciso momento cuando más debemos proteger nuestra libertad para desenmascarar a los narcopolíticos y es que en medio de esta batalla hay un arma que será crucial me refiero a la fuerza moral de una opinión pública libre cuya voz debe retumbar con tal potencia que hasta el más insolente desestabilizador vencido por la vergüenza y el escarnio se vea obligado a renunciar a sus oscuros deseos tal como sucedió en días recientes usted lo ha dicho presidente era vital defender la libertad de prensa y la libertad de expresión para desenmascarar a los narcopolíticos cuando eso pasó los periodistas que desenmascararon a los narcopolíticos tuvieron que correr para salvar su vida y usted hoy sobre eso no ha dicho una sola palabra ayer circuló en redes sociales y me voy a quedar con ese tema para comentar la próxima semana la verdad ya esta semana nos consume la violencia sobre el pésimo estado estado crítico en el que se encuentra la democracia en el ecuador pero ayer circuló una una encuesta que la publicó también latino barómetro ya no sólo sobre el estado de la democracia en el ecuador sino sobre el nivel de aceptación y aprobación de los presidentes en la región digamos acá preocupante todo en esta en esta encuesta y es porque Lazo ustedes la encuentran al final tiene apenas un 14% de aprobación y un 84% muy contundente de desaprobación a su gestión preocupante porque además el que más popularidad tiene es Bukele del Salvador 90% de aceptación o de aprobación es el presidente más popular claro pero habría que hablar y esto lo hemos dicho siempre el costo que ha tenido el control y la vigilancia de la seguridad en su país violando todo tipo de derechos humanos es discutible seguramente y capaz a ustedes les pasará lo mismo que a mí en estos días es cuestionarme sobre qué tanto hay que respetar los derechos humanos de los delincuentes si ellos no respetan los derechos humanos de nadie pero Bukele que no respeta los derechos humanos de la delincuencia ni de nadie está en el top como el presidente más popular y después bueno está el de México está Rodrigo Chávez de Costa Rica está Lula de Brasil con 61% está Andrés Manuel López Obrador de México con el 58% en fin y el último el que lleva el farolillo el peor presidente con menos aprobación es Lazo y muéranse de risa porque Nicolás Maduro le doblen aprobación con el 31% y acá no querían ser Venezuela y hoy estamos peor que Venezuela con Lazo eso por lo menos para el chiste en medio de todo este desastre es que se puede o no reír la confianza en las fuerzas armadas en el Ecuador esto también es extraño porque el 52% todavía confía en las fuerzas armadas en este país habría que ver también cuánto confía la ciudadanía en el Ecuador en la policía ayer se descubrió que integrantes de la Marina están involucrados en narcotráfico hace algunos días atrás Correa dijo que en este país no había narcogenerales únicamente en la policía sino también en las fuerzas armadas y dos días después vemos que había marinos metidos en temas de narcotráfico y ahí uno entiende también por qué las fuerzas armadas la policía y la fuerza pública son de las que más resisten al regreso de Correa